Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. Muy buenos días México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días México. Marta de Baile en W. Oigan me imagino que a estas alturas todos saben exactamente lo que está pasando en Guerrero. Que es una verdadera tragedia que sorprendió a todos. Imaginaban que iba a ser una tormenta tropical. Tengo muchos queridos amigos que estaban allá. Que viven allá. Conocidos. Que creían que no era necesario regresarse a su ciudad. Porque pues sería nada más una tormenta fuerte. Pero nada más que eso. Y bueno saben que el huracán Otis tocó tierra en Acapulco a las 12.45 de la noche del 25 de octubre. Huracán categoría 5. Imagínense ustedes que los huracanes que alcanzan la categoría 5. Se caracterizan porque superan los 250 kilómetros por hora. Saben ustedes lo que es un viento a 250 kilómetros por hora. Es devastador. Y aparte que la marea sube considerablemente. Se pueden hacer olas de hasta 6 metros. Y en el caso de Otis. Hubo olas de 10 metros de altura en Acapulco. El último gran precedente de un fenómeno con este nivel de daño fue el huracán Katrina. Se acuerdan que sucedió en el Golfo de México en agosto del 2005. Que dejó devastado a Nuevo Orleans, en Louisiana, a Florida, a Mississippi. Y imagínense ustedes la situación en la que está ahorita Guerrero. Las zonas más afectadas por el huracán van desde Tecpan de Galeana hasta Acapulco. Coyuca de Benítez. Aunque la peor parte pues se la llevó sin duda alguna a Acapulco. No hay más información oficial porque se perdió total comunicación con las autoridades de Guerrero. Telcel y Telmex reportan que los servicios se irán restableciendo poco a poco. Y hasta ahora se ha logrado reparar solamente el 40% de la fibra óptica para restablecer las telecomunicaciones con Guerrero. Tengo muchos amigos que una amiga ayer me hablaba súper preocupada que no había sabido de su esposo desde las 4 de la mañana de ayer. Porque nadie se puede comunicar. No sé si vieron imágenes del Hotel Princess, que es uno de los edificios más icónicos y más altos de la zona. Está completamente destruido. Ya se abrió la autopista. Solamente hay un carril libre para los servicios de emergencia. Y bueno, pues están rotos los caminos. Están caídos los árboles. El corte de la autopista del Sol que llega a la ciudad costera desde la capital. ¿Saben ustedes eso? Bueno, y gracias a Dios se degradó rápidamente a tormenta tropical cuando empezó a entrar hacia el interior del estado de Guerrero. Pero bueno, hay más de 500 mil personas afectadas por este apagón que hubo. Y déjenme decirles una cosa. Siempre hemos hablado en este programa de que una cosa es la filantropía y otra cosa es la solidaridad. Hoy necesitamos ambas cosas. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, Sectur tiene un centro de acopio que está en Polanco, en Mazarik 172. El Centro Médico Naval también tiene un centro de acopio, por si les queda más cerca eso. ¿En la Escuela Naval Militar? Exacto, en la Colonia Agrícola Oriental. La Universidad Nacional Autónoma de México también anunció que a partir de hoy, el 26 de octubre, van a poder llevar víveres a un centro de acopio que estará junto a las banderas del Estadio Olímpico de la Universidad. Otra opción es en la Alcaldía Benito Juárez, que está en Municipio Libre, Esquina, que es Uxmal, van a tener un centro de acopio en el Deportivo Benito Juárez también. Y a ver, ideas de qué pueden llevar. Agua embotellada, alimentos enlatados, frijoles, atún, sardinas, sopas, ropa, zapatos, botiquines de primeros auxilios, productos de higiene personal, desde pañales hasta herramientas de mano para remover desechos, escombros, carretillas, barretas, palas, picos, todo eso pueden llevar. Imagínense, si ustedes estuvieran en esa situación, ¿qué necesitarían? Bueno, piensen, y esas son las cosas que pueden llevar al centro de acopio. Híjole. Ahora sí que todas nuestras oraciones y bendiciones para todos los de Guerrero que la están pasando muy mal. una pena, pero por otro lado, depende de todos nosotros que hemos gozado en algún momento de nuestra vida, la gran bahía de Acapulco y hemos disfrutado de los hoteles y de las playas. Volver a reconstruir Acapulco es un esfuerzo y es un tema que nos ocupa y nos atañe a todos. Así es que tomémoslo como una prioridad para este último trimestre del año. Ver qué podemos hacer nosotros para reconstruir el bello puerto de Acapulco. Hay que ayudar. ¿Cuántos recuerdos nos trae a todos, caray? Veía un video, hicieron una cuenta que se llama Hace el bien por acá y es una iniciativa que están haciendo, que también reciben víveres en Sierra Gorda y en Las Lomas. Y hicieron un video hace rato que dice Acapulco nos ha dado todo. Claro. Es hora de darle nosotros a Acapulco. Oigan, ligamos en Acapulco. Muchos tuvieron romances con extranjeros en Acapulco. Viajes familiares. Viajes familiares en Acapulco. Muchos aprendieron a nadar en Acapulco. Muchos aprendimos a bailar y a besar en Acapulco. Muchos, yo me acuerdo cuando el Princes era el único hotel que existía en esa parte. Es Diamante, ¿no? Era el Princes y creo que estaba el Pierre Marqués punto y se acabó. Yo viví cuatro años en Acapulco. Tú viviste cuatro años en Acapulco. Sí, sí, está triste. O sea, estoy viendo toda la zona de la costera, galerías de Ana destrozado. Y obviamente lo que estamos viendo, obviamente conocidos, es la parte turística. Pero hay una parte también del centro y todo eso que también hay gente que vive ahí de manera permanente. Está muy difícil todo esto. Bueno, cuentavientes, ahí están los centros de acopio. Igualmente, si ustedes se meten a Google, van a poder encontrar muchas más opciones de las que les acabo de dar hoy. Nosotros ya apostamos y ahorita vamos a apostar actualizado cuáles centros de acopio hay. Cien por ciento. Y ver qué más podemos hacer por la gente de Guerrero. Bueno, me reía yo hace un momento, mi queridísima Carmina, porque decía yo que cada vez conozco a más gente, que cada vez que uno les dice, oye, me duele la cadera o me duele el hombro, empiezan con, hija, mañana te mando a tu casa una crema de peyote que no sabes la maravilla que es. O, ¿sabes qué te va a servir? ¿Has probado las gomitas de CBD que venden en babababababa? O, no, hombre, lo que tú necesitas es una friega con romero, alcohol, alcanfor, ¿qué tal alcanfor? ¿No les encanta la palabra alcanfor? La doctora Carmina Flores es doctora, experta en inmunonutrición e inmunooncología y embajadora de México para la Society of Integrative Oncology. Bienvenida, querida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Carmina? Muy bien, ¿tú? Te veo como sacada de onda, no tengas miedo. No, no, no. ¿Todo está bien? Yo sé, yo sé, aquí siempre todo está bien. Oye, según el gobierno de nuestro país, México ocupa el segundo lugar mundial en este tipo de flora, flora medicinal documentada después de China. O sea, tenemos 4,500 plantas medicinales en México y el 90% de la población mexicana ha optado por alguna vez usar alguna de ellas. A ver, confiesen, ¿qué planta medicinal han usado ustedes? A ver, aplica el gordolobo, el té de gordolobo para no sé qué me acuerdo. Las vías respiratorias. Para las vías respiratorias. O te dicen, no, ¿sabes qué? Si tienes tos, tómate un té de bugambilia y es una maravilla. A ver, ayúdame, ¿qué otras? Sí, pues está el árnica, ¿no? El árnica, claro. Sí, sí. El romero, que también se utiliza mucho, ¿no? Yo cuando parí, me acuerdo que me fajaban y me ponían un tónico que era con alcanfor y romero, alcohol. No sé qué más llevaba ese tónico que para que se me pegara la piel otra vez. Sí, sí, se usa mucho. De hecho, hay farmacias que hacen fórmulas magistrales y vas a pedir la fórmula posparto. Oye, ¿saben qué me echaba yo en el pelo cuando era muy joven? Y todo el mundo anotándose. Sí, ¿saben qué me echaba en el pelo? Me lavaba el pelo con agua de shishé. ¿Qué es eso? Es como, ¿qué será el shishé? Es como una raíz que ponía yo a hervir y todo el agua que soltaba esa raíz, yo me la echaba en el pelo para que me brillara. No sé si servía. Aplica el aceite de oso, que es aceite de ricino, aceite de almendras y aceite de, ¿qué será? ¿Oliva? O ya no sé qué más será. Sí, o le ponen el agua a veces también aceite de castor, ¿no? Exacto. Sí. Castor oil. A ver, entonces cuenta, ¿es verdad que existen plantas que neta se alivian el dolor? Sí, claro. Es que, mira, desde tiempos ancestrales la medicina se basaba con lo que la gente tenía a la mano, ¿no? Todos tenemos conocidos que tienen dolores crónicos o enfermedades reumáticas o problemas de espalda, ¿no? Y siempre vamos a buscar, pues, una alternativa más natural para poder aliviar nuestros dolores. Entonces, la ventaja es que ahorita ya tenemos la manera de medir científicamente con estudios clínicos bien elaborados y encontrar la causa-efecto de, precisamente, esos bienestares que producen estas plantas. O sea, la eficacia sí está científicamente medida. Sí, sí. A ver, entonces, ¿qué plantas están utilizando para tratar el dolor que sí sabes hoy científicamente que son efectivas? Bueno, por ejemplo, está el roble blanco, la corteza del roble blanco. Desconozco. Esa es, de ese árbol se saca los salicilatos, ¿no? Que el famoso ácido acetil salicílico que todo el mundo conoce por una marca comercial. Pues es lo que tomamos normalmente para el dolor de cabeza, incluso para prevenir cuestiones de embolias y de trombos. Y esa corteza ya se puede extraer, ¿no? Además de que tiene el principio activo, se pueden hacer ungüentos, se pueden hacer aceites esenciales, se puede aplicar de manera atópica o incluso tomarlo en tabletas o como suplemento. Y sí alivia el dolor porque es uno de los que conocemos como analgésicos no esteroideos. Ok, pero yo soy fan de la medicina alópata. O sea, de la medicina tradicional. ¿Por qué me tomaría yo un ungüento o una pastilla de roble blanco en vez de meterme un ibuprofeno? Es que hay personas que no pueden tomar esos medicamentos o que no tienen acceso a, ¿no? Y también hay muchas personas que por filosofía deciden mejor tomar una alternativa un poco más natural, ¿no? Entonces, estamos viendo que ahorita se está como regresando a esta parte del origen. Todo lo que es la medicina integrativa y esta sociedad de oncología integrativa está basando tratamientos complementarios a los de medicina alópata que sí han demostrado evidencia científica. O sea, no todo sirve. Que sí han demostrado evidencia científica. Yo les voy a hacer una confesión muy fuerte. A mí cuando me dicen, no, hija, tengo un doctor que te da unos chochitos homeopáticos. No, güey. A mí dame hard drugs. I'm into hard drugs. Claro, es que sabes que, Marta, a mí lo que me angustia es que hay gente que llega y no siquiera sabe lo que está tomando. Me dicen, no, pues me dieron un frasco y no tienen ni etiqueta. Sí. O muchas veces dicen, son microdosis. No, mira, esto tiene cola de caballo, tiene extracto de alcachofa. No, güey, a mí dame un Tylenol. ¿Para qué te lo dieron? No, no, no. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿O qué tiene? O el frasco nada más dice uno o B4, ¿no? ¿Qué es y qué hace la boswellia? Ay, mira, la boswellia también es un extracto herbal que se hace del árbol, precisamente, de la boswellia y que también se conoce como frankincense. Ese se utiliza muchísimo para dolores, ¿no? Dolores de espalda, de articulaciones, los colitis, las personas con colitis también lo suelen tomar y pacientes que tienen efectos secundarios por radioterapia, se usa mucho también en pacientes con fibromialgia y este puede ser, pues, tanto en ungüentos como en aceites esenciales o también se puede usar en tabletas o en polvo. Aquí, Marta, sí es muy importante entender que no todas estas cosas son inocuas porque pueden interferir con otros tratamientos. Por ejemplo, la boswellia interfiere con personas que están tomando anticoagulantes. Hay que entender que todo lo que nos untemos, tomemos, inhalemos, todo va a tener un efecto biológico en nosotros y se va a procesar en el hígado. El hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo y limpia la sangre. Entonces, todo va a tener efecto en el hígado o incluso puede ser en los riñones. Entonces, no es conveniente que la gente nada más tome remedios pensando que como son naturales no les va a pasar nada. No pasa nada, claro. Y pueden tener problemas. Pero qué interesante, la boswellia interfiere con anticoagulantes. Exacto, sí. Y eso ya, por eso muchos médicos dicen, no, mejor no tomes nada porque hay muchos que sí, que sí interfieren. Claro. Y pues no pueden tomar. Oye, a ver, seguramente han oído de esto. ¿Es lo de la piña? ¿La bromelina? Sí, la bromelina. La bromelina, pues se sabe que es una enzima que nos ayuda con la digestión. Pero hay un extracto que se hace precisamente del tronco de la planta de la piña, que no es propiamente lo que viene en la fruta. Y ese nos puede ayudar con enfermedades inflamatorias, estas enfermedades crónicas degenerativas que cursan con mucha inflamación, que llamamos metainflamación, e incluso con el famoso inflamaging, ¿no? Que ahorita está de moda la inflamación, pues hace que envejezca nuestras células. Y pues te utiliza también muchísimo en lo que es medicina antiaging, ¿no? La bromelina como tal de la fruta también se utiliza para personas que tienen algunos problemas digestivos. Porque al final son enzimas. Y bromelina también se utiliza mucho en deportistas, porque ayuda a regenerar tendones, a cicatrizar y aliviar a los músculos. Ok. Promelina el crecimiento celular. Ok. Entonces, otra cosa maravillosa, Marta, es la cúrcuma, ¿no? Ah, oye, me acaban de preguntar, de hecho, ahorita en Twitter, que qué onda con la cúrcuma. Dice aquí una cuenta viente que si cualquier cúrcuma o que si tiene que ser la cúrcuma que viene de la India, por ejemplo. No, es que depende mucho de la calidad. No toda la cúrcuma buena viene de la India, ¿no? Hay de todo. Lo que sí hay que ver es la concentración del elemento que es la curcumina, porque muchas veces la cúrcuma la rellenan con otro tipo de sustancias como para, porque no es una sustancia que sea muy barata, ¿no? La de que tiene buena calidad, entonces lo que podemos hacer es comprar el tuberculito de la planta, ¿no? De cúrcuma o utilizar alguna cúrcuma de buena calidad. Hay que entender que dependiendo la calidad de la cúrcuma es la cantidad de curcumina, que es el principio activo que trae, y que para mejorar su función también necesitamos utilizarlo con otra sustancia que potencia su efecto, que es la pimienta negra. Ah, justamente me acaban de mandar la foto de un bote. Dice Merlina que hasta se le desmanchó la piel. ¿De qué me estás hablando? Ya me voy a mandar a comprar cúrcuma ahorita. Pero una buena cúrcuma, ¿no? Fíjate, la cúrcuma tiene un potencial antiinflamatorio y regeneradora de tejidos. Entonces sí nos puede ayudar a tratar dolores. Se está usando mucho en long COVID y en pacientes con fibromialgia porque tiene un gran poder antiinflamatorio. Por ahí también leían en el Twitter que estaban preguntando algunas cosas de personas que no pueden tomar medicamentos o que tienen prohibidos algunos medicamentos. ¿Cómo pueden tratar el dolor? Con cúrcuma. No se puede usar un té de cúrcuma, pero que sea del tubérculo. Se puede utilizar un suplemento con cúrcuma. Incluso en la India hacen empastes o remedios que ponen ahí cúrcuma con pimienta e incluso a veces con papa rallada que también tiene propiedades antiinflamatorias y hacen los cataplasmas. Entonces todo eso, Marta, sí tiene evidencia científica. No, pero a ver, espérame un segundo. A mí me aclaras ahorita o no te vas. No, no, claro. Yo me quedo. ¿La cúrcuma neta te desmancha? Es que ayuda a regenerar los tejidos. Acuérdate que… Ya, Melina, no mientas por convivir. Di la verdad. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, que acuérdense que es una inflamación celular de baja intensidad, pero sostenida a lo largo del tiempo, que es una inflamación que se llama metainflamación, también interfiere con la regeneración de nuestros tejidos. Porque nuestro cuerpo, digamos, no concentra sus esfuerzos en regenerar todos los tejidos, sino que le da prioridad a los órganos vitales y al resto los va dejando, pues, que vivan con células más viejas. Ya, ya. Entonces, al desinflamar, nosotros reactivamos este ciclo celular y podemos lograr que se regeneren nuestros tejidos. Entonces, sí, hay mucha gente que tenía manchas que se le pueden quitar o incluso, pues, te dicen, no, es que ya mi piel se ve como mucho más tersa, se ve más humectada. Ah, no, es que ahorita manda a comprar la cúrcuma con la pimienta, 100%. Ahora, también importante, la cúrcuma interfiere con anticoagulantes. Ok, no tomo anticoagulantes. Entonces, si tomo anticoagulantes. ¿Nada más con anticoagulantes? Ajá. Sí. Nada más. Sí, y también con algunos medicamentos para tratar la acidez estomacal. Entonces, si están tomando el famoso meprazol, el soprazol, el soprazol, etcétera. Ah, no, eso sí tomo, hija, hombre. Con la eficacia, porque acuérdense que es este, por eso, mira, una manera muy fácil de hacer, ya hay laboratorios que sintetizan, o sea, sacan el extracto de curcumina de la cúrcuma y pueden tener el contenido en una pastilla, el contenido de 6 kilos de polvo de cúrcuma, el poder de 6 kilos en una sola pastilla porque extraen la curcumina. O sea, ya nada más viene el principio activo. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? No todas las cúrcumas son buenas y hay que ver si no está rebajada porque a veces le ponen canela y le ponen un montón de cosas. Por eso, lo importante es que si uno está tomando antiácidos, no puede estarse metiendo cúrcuma. No es recomendable porque le va a quitar el poder al antiácido. Bueno, ok, entonces vamos a vivir manchados para siempre. Porque entonces, o la garganta quemada o la piel desmanchada, una de dos. Si yo pongo una cucharada de cúrcuma a mi smoothie, eso así también funciona. Sí, por eso, pero tú no padeces de acidez. O también, por ejemplo, el golden milk, ¿no? Sí, claro, pero estaba viendo si lo quitaba. El golden milk que se hace con cúrcuma también se puede utilizar, ¿no? Delicioso. Muchas veces, no necesitas tampoco grandes cantidades, a veces con una pizca como para decorar nada más el plato que vas a servir. Eso, pues, una cúrcuma de buena calidad, con eso te funciona, ¿no? Y si van a usarte, sí les recomiendo que compren el tubérculo ya. Lo bueno es que las tiendas de alimentos orgánicos y naturistas ya venden los tubérculos, así como se consigue el jengibre, que también es una planta medicinal que ha demostrado grandes beneficios. Se puede conseguir el tubérculo de la cúrcuma y lo podemos hacer nosotros en casa. Bueno, ok. Pero el punto es que los que tomamos antiácidos no podemos estar metiéndonos cúrcuma. Pues es que van a anular el efecto uno de otro, ¿no? Entonces, lo pueden hacer, pero pues no va a ser tan eficaz ninguno de los dos. Bueno, gracias por arruinarme. ¿Qué onda con el CBD? Mira, el CBD es un tema interesantísimo, Marta, porque ya hay estudios científicos que avalan el uso del CBD para ciertas condiciones. Pero, ojo, hay que ver que hay diferentes compuestos que vienen de los cannabinoides que pueden tener efectos. Aquí el que más se ha estudiado es el compuesto que se llama CBD y la vía de administración que más eficacia ha demostrado para tratamiento del dolor es la vía oral, ¿no? Que es por la mucosa oral. No sirve tanto el fumar o el inhalar o incluso aceites esenciales. No han demostrado la eficacia clínica que se requiere, como el tomarlo ya en algún suplemento. Ahora, se ha puesto de moda. Hubo un boom. Ahora todo le quieren poner CBD, pero no todo el CBD es de buena calidad. Y hay muchas veces que los mismos productos no dicen la concentración o, pues, la cantidad o dosis que tiene cada, cada, este, pues, suplemento de CBD. Entonces, sí es muy importante. Sí ha demostrado eficacia para dolores crónicos, ¿no? Pero dan ejemplos, ¿cuáles? Ajá. Por ejemplo, la fibromialgia, personas con dolores en la espalda, ¿no? Osteoartritis, personas que están con cáncer que pueden padecer dolores crónicos ya muy intensos para no depender de la morfina, ¿no? Porque hay muchos pacientes que no toleran ya la morfina porque su cuerpo está muy desgastado. Ok, pero el CBD, ¿untado o tomado? No, tomado. La vía de administración que mejores resultados demostró es la oral. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque luego hay gente que empieza, no, 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 te voy a poner una, este, pues, una pomadita que se me, que hicimos aquí casera bien padre y le ponen, ¿no? Hojitas de marihuana y la, y la vaselina. No, es el chocho. No, tiene que ser. Es el chocho. ¿Y qué concentración? Es que depende para qué tipo de dolor. Porque dependiendo del tipo de dolor necesitas una concentración diferente. Entonces, para eso existen unos médicos que llaman médicos algólogos o especialistas en el dolor. Que son quienes utilizan este tipo de cannabinoides, ¿no? Y no, créanme, no les van a dar galletas mágicas o, ¿no? Cosas así. Incluso la Cofepris ha lanzado alertas por frascos que venden de pomadas con marihuanol y cosas así. Que hay veces que ni siquiera contienen eso, Mar. Hay muchas que no se hacen en condiciones higiénicas de envasado o de producción. Y algunas de estas ni siquiera contienen el compuesto del CBD, ¿no? Tienen roble blanco, por ejemplo. Entonces, te estás untando literalmente ácido acetilsalicílico en tu heridita con vaselina. Entonces, sí es muy importante que no se autorreceten. Porque también acuérdense que tiene efectos adversos también en la salud. Y puede tener efectos contraproducentes. Hay mucha gente que tiene sobredosis y les dan náuseas y vómitos. O hay gente que llega a desesperar y dice, es que, no sé, la quimioterapia me está dando un hambre horrible. Y no es la quimioterapia. Es porque están utilizando una cantidad excesiva de cannabidol, ¿no? Entonces, sí es muy importante que antes de que se autorreceten y recomienden o vayan a comprar, pues entendamos que también, como en todo, hay negocio. Entonces, no todos los productos van a ser de la mejor calidad. Ni tienen la dosis que necesita cada paciente. Por eso es que hay que ver qué le pasa a cada persona. Qué padre que estemos hablando de esto. Nada como un Tylenol. Ok, peyote. Y el peyote. Muy bien. Una amiga le dio a mi mamá un ungüento con peyote para la rodilla. Sí, sí sirve. Te voy a explicar. Sí sirve. Pero aquí, ojo, o sea, para empezar, quiero empezar diciendo que es un cactus. Es un cactus que crece en lo que es México y el sur de Estados Unidos. Y que está protegido porque está en peligro de extinción, Marta. Porque hay gente que lo está sobreexplotando. El problema con el peyote, te voy a decir, si hay estudios que se están realizando ahorita para poder entender el mecanismo de acción de por qué quita el dolor, lo que sabemos es que interfiere con la bioquímica cerebral, pero puede tener efectos alucinógenos. Entonces, por eso no se utiliza tanto a nivel clínico. Se utiliza más, pues, como se usaba, que era una planta ceremonial. Y apenas ahorita estamos empezando estudios serios para ver, pues, la farmacodinamia, la manera en que estos compuestos se absorben, en cómo se distribuye en el cuerpo y por qué quita las vías del dolor, ¿no? Hay un neurocientífico en Estados Unidos que está estudiando precisamente todo lo que es el peyote y, pues, todas las hierbas, pues, alucinantes. Y, pues, se ha visto que lo que pasa es que como cambia la química del cerebro, digamos, lo que hace es cambiar los receptores de serotonina. Y, entonces, como cambiamos la química del cerebro, digamos que entras como en una especie de me olvidé del dolor porque ahorita estoy viviendo otra experiencia, ¿no? Entonces, no sabemos a ciencia cierta ni las dosis ni la eficacia. O sea, digamos que mutea el dolor. Exacto, exacto. O sea, no lo quita, nada más como que te distrae, ¿no? Nada más que no lo registras. Exactamente. Entonces, el problema también puede ser adictivo. Entonces, no se recomienda a sus oñinos. Y también, pues, tampoco, aunque sea tópico, dicen, ay, yo me lo unto en pomada, también tiene efectos porque se absorbe al final. Acuérdense, todo va para, se va a meter a la sangre y va a pasar por el hígado y nos puede causar también daño. Claro, los que dicen, no, pero es untado. Ah, entonces, ¿cómo creen ustedes que le manda a uno el endocrinólogo el gel de, ¿cómo se llama? De estrógenos. De estrógenos. Es untado. Exacto. O, ¿cómo creen que muchos se ponen testosterona? Es untado. Sí, o el, es natural. No, no porque sea natural. Claro, 100%. Oye, este, entonces, ya estamos claros con el tema del peyote. Sí, sí. Y tengo una lista interminable de preguntas de los cuentavientes para ver si lo que se están untando o lo que están tomando, si sirve o no sirve. No, yo tengo el primero y el más popular de todos. ¿Cuál es? ¡La sábila! ¡Ay, la sábila! Que si la piel, que si el pelo, que si la quemadura, que si el raspón. Sí. ¿Jala o no jala la sábila? Sí. Y hay estudios científicos que lo avalan porque lo que tiene la sábila es un musílago. Y ese musílago tiene propiedades reparadoras, incluso lo podemos usar de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que lo usa de manera tópica para tratar quemaduras o incluso algunas irritaciones de la piel. Se puede también comer la pulpa para poder ayudar, por ejemplo, a gente que tiene gastritis, colitis. Reflujo. Reflujo. ¡Ah, ya voy a ir a comprar! Sí, sí, sí. Es de verdad muy buena. Y también incluso se está utilizando este musílago de la sábila o el aloe vera, que también conocemos comúnmente, para tratar malestares de long COVID. Ahorita ya hay muchos protocolos que están haciendo toda serie de estudios para relacionar cómo es que funcionan estos musílagos. Y lo que sabemos es que tiene un efecto antiinflamatorio y calmante y reduce lo que llamamos nosotros señalizadores de la inflamación, que son al final citocinas inflamatorias, que es como se comunica en nuestro sistema inmunológico. Y al regular esta inflamación, permite que volvamos a regenerar tejidos. Entonces, esta es una de las cosas que sí, háganle caso a su abuelita, pónganse la sábila. Pónganse la sábila, mijito. Me quemé, póngansela. Ok. Importante, natural. O sea, no se vale de esas que ya vienen empacadas, enlatadas, etcétera, porque pierden propiedades. O sea, vayan plantando su penquita en su jardín. En los super venden, ahí tienen como en la zona de verduras o en los mercados, siempre tienen ahí hojas de sábila que pueden comprar frescas. Buenísimo. Oye, este está increíble. Insulina de maguey. Inulina. Ah, inulina. Yo dije, no me digan que se están tratando la diabetes con insulina de maguey. Inulina. La inulina de maguey. Esa no la había yo conocido. Al final, pues también es un extracto que se obtiene. Se le achacan muchísimas, muchísimas propiedades, pero todavía no tenemos la evidencia científica como para decir sí. Se usa para diabetes, se usa para estreñimiento, se usa para n cantidad de cosas. Hay gente que le sale literal un callo y se pone inulina de maguey y realmente, o se la toma. Y pues todavía no sabemos ni las dosis ni la eficacia y es más como un mito popular. Que no pierdan su tiempo ni su dinero con la inulina de maguey hasta nuevo aviso. Ok. ¿El cannabidiol se contrapone con los anticonvulsivos? Puede ser porque tiene también ciertos efectos neurotrópicos y eso tiene que verlo con el neurólogo que esté tratando al paciente. Ok, perfecto. Yo puedo preguntar al mío. A ver, ¿cuál es? A ver, y ahorita. O sea, ¿qué opinas del, cómo se llama, del… Del peyote. No, del cardomariano. Del cardomariano. O milk, eso. ¿Qué es eso? Ese sí está demostrado de su eficacia, incluso se utiliza en la oncología integrativa, porque es un extracto que te va a ayudar a desintoxicar las células, ¿no? Ya sé que muchas veces decimos, ay, no, las células no se desintoxican, es el hígado. Sí, pero ayuda precisamente a disminuir citocinas preinflamatorias y puede mejorar el funcionamiento del hígado. Entonces, se utiliza para hígado graso, se utiliza, por ejemplo, para curar la cruda, ¿no? Que es muy común, la gente que dice, ay, no, yo me lo curé con cardomariano. Pero también tiene efectos tóxicos, entonces no hay que superar cierta dosis, porque hay gente que se lo toma nada más. Porque, ay, yo leí que es bueno, o me dijeron que era bueno para el hígado y me lo estoy tomando. Eventual puede ser, ¿no? Ajá. Oye, esta es una muy buena, ¿eh? Para la ansiedad y la depresión, pregunta Kitsel, y se puso muy de moda en algún momento St. John's Worth, que es este… La hierba de San Juan. La hierba de San Juan, exactamente. ¿Qué opinas? Mira, la hierba de San Juan es de cuidado, porque puede, como es, al final modifica la respuesta inmunológica. Entonces, a pacientes que tienen autoinmunidad, ¿no?, lupus, Hashimoto, artritis reumatoide, fibromialgia, fiebre reumática, puede sobreestimular el sistema inmune y desencadenar una activación de la enfermedad. Entonces, sí hay que tomarla con mucha precaución, igual que la equinesia. O sea, todas las hierbas que nos dicen que son para estimular el sistema inmunológico pueden volver a activar enfermedades, incluyendo el oncovide. Entonces, sí hay estudios que marcan que puede tener una relación benéfica para depresión o trastornos de ansiedad, pero todavía no sabemos, a ciencia cierta, cuáles son las dosis correctas, ni, pues, los tiempos de tratamiento, como, por ejemplo, hay con un antidepresivo, ¿no?, que ahí sí son estudios clínicos de miles de pacientes donde se demuestra la química del cerebro y dices, sí, esto sí funciona. Entonces, yo, la verdad, sí les digo lo que es hierba de San Juan, uña de gato o equinacea, tomarlas con precaución porque puede sobreestimular el sistema inmunológico e incluso causar un daño. Claro. A ver, esta está muy buena, que es prima hermana de dos más. Bañar a los niños con lechuga o la pasiflora o la melisa. Ah, pues, sí, mira. Yo sí le echaba melisa en las plantas de los pies a mi hija, la mayor, que ella cuando nació decidió que no iba a dormir nunca, que nunca iba a dormir. Sí, mira, lo que es la melisa, la lavanda, la tila, la pasiflora, sí tienen propiedades que nos ayudan a lidiar con la ansiedad. Entonces, eso sí está científicamente demostrado. Sí tenemos que tener cuidado con las dosis, ¿no? Lo de las hojas de lechuga todavía no está, es como costumbre popular, pero no tenemos un estudio así que diga ya, ¿no? Oye, como el horror, el horror, cuentavientes, por si no lo saben, yo se los digo, como dueña y fundadora de Bebemundo, no le vayan a dar anís estrella a sus hijos. No, 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 es terrible. Hablales del anís estrella. Sí, el anís estrella puede tener propiedades citotóxicas, eso es decir que intoxica nuestras células y puede hacer que funcionen mal. Entonces, la gente que le da a los bebés tés, evítenlo. Los niños deben de tomar la leche materna. Claro. Leche materna. O, ay, le voy a hacer un té de ciruela. ¿Cómo crees? No, no, no. De ninguna manera. No, no, no. Y menos anís estrella, porque sí puede ser tóxico, incluso con pacientes, ¿no? Me he tocado pacientes con cáncer que les empiezan a dar anís estrella y al final el intestino se empieza a inflamar horrible y pueden tener daños en el hígado. Entonces, sí es importantísimo entender que nada es inocuo, aunque sea natural, puede pegarle al hígado. Por eso muchas veces los pacientes dicen, ay, bueno, me voy a tomar esto o aquello. Primero hay que checar cómo está funcionando el hígado. Al 80% de personas que tienen enfermedad de hígado graso no tienen el conocimiento, no saben que tienen el hígado mal. 100%. La doctora Carmina Flores, déjenme decirles que, entre otras maravillas, aparte de ser médico cirujano por la NAWAC y la UNAM, es experta en inmunonutrición e inmunooncología y embajadora de México del Society for Integrative Oncology. Ella está en Interlomas. Si quieren su teléfono, se los paso. Es 55-80-09-7945. Si ustedes padecen de alguna enfermedad, es con Carmina con quien tienen que ir para ver cómo apuntalar el cuerpo desde el punto de vista inmunológico y nutricional para estar mejor. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De todos modos, en martadebaile.com ya saben que están todos los datos de nuestros especialistas. Gracias, Carmina. Muchas gracias. Hacemos una pausa rapidísimo. Regresando, Rodrigo Gutiérrez Bravo de Piel Clinic is in the House. Vamos a hablar sobre los granitos que salen en la cara, en el cuerpo. ¿Son acné? ¿No son acné? ¿Es el síntoma de algo más serio? Eso vamos a tocarlo regresando y después, más adelante, con Julieta Manzano. ¿Cómo diseñar? ¿Cómo quieres trabajar el resto de tu vida? Al regresar, no se vayan. Les pregunté antes del corte que quién de ustedes ama su trabajo, pero le trastornaría darle la vuelta y rediseñar la forma en que están trabajando. Porque sabemos que la forma de trabajar está cambiando. Hay una encuesta que hizo Talent Trends 2023 de Mercer y dice que en el 90% de los casos no es una opción para la compañía, ya que algunos puestos son presenciales, como aquellos que necesitan contacto con un interlocutor. Pero sí hay cambios serios. Julieta Manzano, 30 años de experiencia en el área de recursos humanos, partner en Mercer México. Cuéntamelo todo. Marta, Alan, muy buenas tardes. Hola. Oigan, pues encantada de tocar un tema que me apasiona. Venga, venga, venga. Ya mencionabas algunos números, pero ahora nos acercamos a ellos. El final del trabajo como lo conocemos, Marta, Alan, sin duda es una realidad. Sin duda está sucediendo. Y los líderes ya lo están viviendo y los seguidores están despertando a la realidad. Oigan, me muerdo de ternura. Acuérdense, hagamos memoria todos juntos. Se acuerdan de su abuelo o su papá yéndose a trabajar. A la fábrica. De madrugada hasta en la noche. ¿De traje? Con un portafolio. ¿Se so cute? ¿Cuándo se usaban los portafolios? ¿Qué llevaban en los portafolios los abuelos? Todo lo que trae el celular, sus blogs, papeles, plumas. Todo lo que trae el celular. La calculadora, el calendario, el cuaderno. No puedo de la ternura con nuestros abuelos y papás con un portafolio. Bueno, entonces, work as we know it's over. Ya murió. Y quisiera dar un marco, porque no es nada más porque a alguien se le ocurrió Marta Alan, sino porque la pandemia nos surgió a ello. Con la pandemia vi a los dueños de empresas, los consejos, con cara de pavor, viendo al dragón del miedo de frente, diciendo, estamos en modo supervivencia. Claro. Y necesitamos oxígeno, que era el cash flow, que era el efectivo. No importaban los edificios, las acciones, las inversiones, porque lo que había que cuidar era el flujo. Claro. Era el oxígeno. Entonces, la pandemia nos lleva a una aceleración brutal hacia la supervivencia. Y entonces, el que no entregaba domicilio, pues fíjate, Marta, que empezó a entregar. Claro. Y el que no tenía un comercio online, empezó con su comercito online. Sí. El que nunca entendió cómo se vendía en Instagram, pues le entendió. El que no tenía una página, el que no era digital, se volvió digital. Oye, los que no daban servicio a sus clientes vía WhatsApp, inventaron un WhatsApp y, si necesario, un Telegram. El que no entregaba comida a casa tampoco se la dudó y le entró ahí. Y es que estamos interconectados. Y más que nunca, regreso al único marco que traemos hoy de referencia, Marta. Ocho mil millones de almas en el mundo vivieron la suerte de Wuhan con el COVID, con la pandemia. Un punto en el mapa determina al resto por el nivel de interconexión que ya traemos. Claro. El trabajo cambia y entonces la gente se empieza a estresar. Los que tienen que ir al centro de trabajo por nervio de contagiarse. Los que no tienen que ir por el nervio del síndrome del estrés, tecnoestrés. Y aparece el tecnoestrés, el síndrome del profesional desgastado. Aparecen cosas bien nuevas que no traíamos tan a la mano antes. Ahora escuchen a Julieta porque les va a compartir las nuevas formas de trabajar. Y empezamos con la primera. Escuchen esto. Dark Kitchen. O sea, la cocina oscura. ¿Y qué tiene que ver con todos ustedes? Mira, le llaman otros la Cloud Kitchen y también otros la Ghost Kitchen. Y es este lugar que no tiene el letrero bonito y no tiene el comedor hermoso para traer a los comensales. Que no es un restaurante, pero que funge como tal. Tú llamas a SushiXXY y SushiXXY llega a tu casa, pero tú no sabes que cocinaron en una cocina en la Roma. Tú no sabes que hay un Dark Kitchen Behind, que no tiene toda la infraestructura y todo el gasto, que implicaría montar un restaurante nice, pero que le da el servicio y provee a la firma de una serie de maquilas, vamos a llamar así, para dar a la demanda una respuesta mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho menos costosa y mucho más productiva que si tuviera un montón de restaurantes. Estás hablando de servicios de comida que no son un restaurante per se, que son una cocina para servir a los pedidos vía web. Totalmente, tecnología y eficiencia de la mano. Ok, gig economy. Échate esa, gig economy, otro término que por favor que no me los apantallen, no se duerman. Oye, y nada más quiero decir una cosa más. O sea, imagínense ustedes que quieren emprender un negocio, que saben cocinar muy bien, que tienen un recetario infernal de su familia. ¿Podrían armarse un dark kitchen? ¿Ya estás? Tener a tres, cuatro personas cocinando en su casa, abrirse una cuenta para Uber Eats o cualquiera, rápido, lo que sea. Y tener su Instagram picudísimo. Y tener un Instagram picudísimo y nadie sabe que it is your dark kitchen. Correcto. Y tú haciendo dinerales. Así es. Ok. Oye, Alibaba, dime dónde hay una tienda de Alibaba. Y es de los comercios más grandes del mundo, con un dark kitchen behind. Claro, gig economy. Gig economy, es la economía de los pedidos. Aquí la gente le apuesta a la libertad, Marta, es no me quiero emplear. Entonces tengo mucha libertad, pero poca seguridad. ¿Por qué? Porque no tienes una nómina, no tienes un sueldo seguro, pero te la juegas entre libertad y seguridad. Entonces, buenos ejemplos, Airbnb, tenemos Uber, Cabify, Didi, pero tenemos a Solvers con Z, que son estos señores que vienen a resolverte cualquier problema de plomería, de carpintería, de lo que sea tu casa. O Task Rabbits, que son otros que tienen un poco el concepto anterior de dark kitchen, pero a la vez tienen esta característica de gig economy, en donde no te empleas, sigues como freelancer, tienes libertad, poca seguridad. Pero te digo una cosa, yo no puedo creer que en México no exista el, ¿cómo se llama? Rabbit. Task Rabbits. Task Rabbits. Es una maravilla. Maravilla. Es una locura. Es una locura, o sea, literal. One-stop shop. Es un one-stop shop, pero por ejemplo, si ustedes necesitan a alguien que venga a pintar un muro de su casa y no conocen a nadie, ustedes entran a Task Rabbits y ahí buscan pintores. Y están certificados. Y están certificados, están checados. Entonces llega un fulano, es que yo lo usé una vez en Estados Unidos, y te pinta el muro del color. Y no se lleva tu computadora ni tu computadora. Oye, compré un mueble infernal de armar online. Llámate. Llamas a Task Rabbits y hay gente que es especialista en armar muebles. Otro negocio que podrían hacer cuentavientes. Todos los hombres que escuchan este programa, que es un buen gacho de la audiencia. Pongan su juro. Oigan, si son grandes handymans, oigan, réntense para hacerle eso a otra gente que lo necesita. Sí. Task Rabbits es parte del Gig Economy. Totalmente, y es parte también de un Dark Kitchen, si así lo quieres nombrar. Ok, a ver, este me encanta. Humanidad aumentada. Que no es más que el ser humano con tecnología en la mano. Nada más. Cuando yo quiero ver la letra pequeña y ya tengo vista cansada, pues uso unos lentes de tus ópticas, estas tan mencionadas. Número dos, quiero ver lejos, uso binoculares. Quiero ver en la oscuridad, uso otro tipo de lentes. Quiero ver a kilómetros, uso otro tipo de lentes. Y entonces mi humanidad se ve aumentada en términos de hasta dónde puedo alcanzar como ser humano. Soy más preciso. Género menos merma. Género menos errores. En procesos que son algoritmizables, repetibles, y que de alguna forma podemos llevar a través de tecnología. No todo se puede llevar a tecnología, pero hay muchas cosas que podemos llevar a otro nivel, con mayor velocidad, a veces menores costos, Marta. Mucho más eficiencia y nos da ventajas competitivas contra otros muy interesantes. Claro. Ok, este les va a encantar, que es el famoso co-working. Una compañía de co-working es WeWorks, ¿no? Correcto. Ok. ¿Qué es básicamente? Son lugares en donde te encuentras vecinos de otras empresas que van a trabajar, que quieren salirse o de la rutina de casa, o que viven en 40 metros cuadrados con otros tres que tienen oficina virtual, o que necesitan privacidad, o que simplemente quieren cambiar de aires en la mañana y en la tarde, financiado por ellos o por la compañía para la que trabajan, y que de alguna forma encuentran recursos, encuentran espacios, y encuentran condiciones también de conectividad mucho más eficientes que en casa. Ahora, tú has visto, tú que estás metida en el tema de recursos humanos desde hace muchos años, un cambio de decisión en las empresas, de dejar de pagar esas rentas millonarias, empezar a rentar espacios de co-working, hacer home office por lo menos dos, tres días a la semana para muchos de sus empleados, y el resto, en vez de pagar esas rentas del infierno, rentar espacios de co-working para los que necesitan conectividad, por ejemplo, o interacción, o hacer reuniones con sus co-workers. Por ahí me eché un artículo que se llama Los Mammoths de Santa Fe, y a esto me refiero. Es estos grandes edificios que empiezan a morir lentamente, y que cambian de giro a hoteles, o a co-working spaces, o a salones para fiestas, veo de todo. Pero sin duda, la organización tiende a encogerse. El shrink process es una realidad en la organización en cuanto a instalaciones físicas, pero ojo, y aquí quisiera hacer un paréntesis bien peligroso y bien delicado, Marta. No podemos hablar todo el tiempo de home office cuando solo el 9% de la población económicamente activa tiene acceso a este lujo y privilegio. Es un lujo y un privilegio. Entonces, el centrarnos ahorita en hablar en home office y en Los Mammoths nos deja el 91% afuera de la charla, que son esos que fueron, seguirán yendo y todavía. Sí, porque a lo mejor gran parte de ustedes, cuentavientes que escuchan este programa, ustedes sí pueden hacer home office porque normalmente trabajaban en espacios de oficina. Pero, por ejemplo, pensemos que también hay otro gran pedazo de mi audiencia que puede ser que trabaje en una casa, que trabaje en restaurantes, nos escuchan media planilla de los choferes de Uber. No, pues los Uber no pueden hacer home office. Ni los repartidores de Rappi. Ni el que maquila refrescos, ni el que nos hizo medicinas, y los superhéroes que nos mantuvieron con muchos productos y servicios a la mano durante la pandemia. Los doctores que aman este programa tampoco pueden hacer home office. Pero es interesante ese dato. Solamente el 9% de la población a nivel mundial puede tener el privilegio de hacer home office. Así es que los que hagan home office, siéntanse sumamente bendecidos. Totalmente. Es una bendición. Ok. Ahora, en este cambio de nuevas formas de trabajar, hay algo que me interesa mucho. Creo que hace 30, 40 años estábamos todos muy enfocados, y sobre todo en las generaciones anteriores, en los hard skills. Y era muy importante saber ciertos tecnicismos, ciertas habilidades, ciertas prácticas muy puntuales de lo que el trabajo requería. Pero hace 30 años, Julieta, piensen ustedes, nadie hablaba de lo importante que es ser culturalmente adaptable, de ser enfocado a la resolución de conflicto, de ser un resolvedor de problemas, de ser adaptable, de ser disruptivo, de ser innovador. ¡Qué bárbara! Muy bien, excelente. De ser a people person, de tener buenos skills con la gente. Correcto. Esas no eran cosas que se valoraban en el mundo profesional hace 30 años. Ese hombre del que hablaste al inicio con corbata, portafolio y goma en el pelo, sin duda era un book smart. Sin duda era mucho más orientado a memorizar cosas y servía, porque no había dónde encontrar esa información. Hoy, Daniel Goleman en su libro de inteligencia social dice algo increíble, Marta, que te va a encantar y es, de nada sirve tu alto IQ si te comportas como extranjero social. No podemos comportarnos como extranjeros sociales, no podemos nada más confiar en el IQ. Yo no hago nada con alguien con alto IQ si no tiene un, si se comporta como extranjero social. Necesitamos sin duda el que nos demos cuenta que hoy se contratan más actitudes que aptitudes, que el book smart quedó un poco en el olvido y que el street smart toma la delantera para decir cómo, con quién y con conexiones y la era digital de la mano. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Julieta Manzano, su expertise es recursos humanos. Ella, entre otras cosas, se ha dedicado a entrevistar gente, a buscar talento toda su vida. Hablando específicamente de soft skills, vamos a hacer examen sorpresa. Vamos a ver quién de ustedes tiene los soft skills suficientes y necesarios para que su talento sea atractivo hoy para un reclutador del futuro. Venga, échala. Ok, vamos a ver cómo andan en soft skills. ¿Listos? Estamos listos. Venga. Buenísimo. Bueno, antes de hablar de ello, necesitamos tener muy claro la pasión y el propósito. Porque, pues, hija, ¿cómo hablamos de soft skills si no sabemos para dónde? Entonces, lo primero es que te raya, que te encanta, que te fascina ser. ¿Para qué eres bueno? Ya lo habíamos hablado otras veces. No, no empieces con que quieres ser cantante de ópera cuando no hay madera. Seamos un poco realistas y digamos, ¿para qué soy bueno? ¿Y qué me fascina? Porque esa pasión y esa emoción va a jugar a favor de la ecuación tal cual. Claro. ¿No? Yo estoy en mi pasión. Yo también. Yo estoy en mi pasión. Yo creo que eso ya nos coloca con cierta ventaja. Ojalá te pongas un check tú del otro lado del micrófono porque vamos bien. Y si no, trabaja en ello y lleva a cabo conversaciones con gente que te conoce bien, con gente que te quiere bien para que te diga, yo te veo con estas aptitudes, con estas competencias y habilidades. Por ejemplo, yo estoy en mi pasión. No hay nada que me guste más hacer que radio. Pero la verdad, Skiri debe ser cantante. No nos hagamos bolas. La cantada es lo mío. Wild kiss the fly with the moon on the... Y se me ha dicho que lo hago muy bien. Sí. Pero no voy a dejar la radio por los escenarios. No sé si te vaya igual. Ok. Entonces, a ver, primer soft skill. Ese es el primer camino, ¿no? No es todavía soft skill, pero sí es una identificación del terreno al que nos vamos a mover. Siguiente. Conexiones. Conexiones. Muy importante. ¿Qué tienes alrededor para llevar ese propósito a otro nivel? Tú, cuando vas a poner un negocio, Marta, pides prestado dinero. Porque quieres llegar más rápido a donde quieres llegar. Necesito poner un whatever y necesito dinero. Si yo me tardara en ahorrar ese dinero para entonces tenerlo, esas son las conexiones. Las conexiones te llevan mucho más rápido a donde quieres estar. Las conexiones aceleran y potencian. Entonces, hay que estar muy claro qué quiero hacer y con quiénes me puedo aliar. No les acabo de hacer un video en Instagram, que no puedo creer la cantidad de veces que se ha reposteado. Creo que tiene medio millón de reproducciones. De que uno es el resultado de las cinco personas que te rodean. Vamos a ampliarlo. Uno es tan sexy como los contactos que tienes. ¿Cuánto llevan? Un millón. Un millón de reproducciones. Guau. Como los contactos que tienes. Y las conexiones, Marta, te tengo noticias, no son al azar. Se diseñan. Se generan. Se buscan. Se buscan y se trabajan. Se producen. Y a veces no es a la primera. Ok. Buscar a Marta para que escribiera en mi libro a la que le debo la vida, no fue a la primera. ¿No? Entonces, creo que sin duda es ser valiente, ser humilde, es ir con fe, yo con oración. Claro. Y las cosas salen, ¿no? Sí, amor. Entonces, bueno, esa es una de las muy, muy importantes. Conexiones no por azar, por favor. ¿A quién conoces, Marta? No, ¿a quién tenemos que conocer? Claro. Oye, ¿a quién llegaremos? No, ¿a quién tenemos que llegar? Bien. Y creo que es muy distinto el discurso para nosotros mismos. Porque también eso habla de un cierto perfil de actitud de una persona. Sí. Eres, no sé cómo se dice, a go-getter. Eres proactivo. Eres una persona que sale a buscar las cosas. Un logra objetivo. Eres un doer. Haces las cosas. Haces que las cosas sucedan. Acuérdense de lo que siempre les digo. La vida recompensa las acciones. No los sueños, no los pensamientos, no las ideas, no los planes. Las acciones. Totalmente, totalmente. La que sigue tiene que ver con ponerte tus métricas. Para ser realmente alguien de soft skills no puedes ir romántico. No tan soft, ¿no? Necesitamos ser hards también. Y la frase es, el hard skill perdería sentido sin el soft skill. Pero no me tiren a la basura el hard skill. Las habilidades duras son muy importantes. Que tú sepas hacer radio. Que tú sepas cómo es una cosa. Cómo se genera valor a la compañía. Cómo se incrementa el rating. Cómo se consiguen más clientes. Cómo se amplía la cartera. Por más soft skill. Claro, cómo se logra un mejor retorno. No solamente es la risa y risa. Haces tus números y eso ha vuelto a temas como el tuyo, como la mercadotecnia, mucho más quirúrgica, mucho más sofisticada y mucho más, diría yo, científica. Es ahí donde el big data se vuelve una parte importante del hard y del soft skill. Manejas big data, la sabes leer. Ahora el marketing ya no es me late que haces este comercial. Te voy a decir cómo se comporta. Yo le presento a Marta cada mes. O sea, apasionado de las métricas. Nadie me las pidió. Cómo se mide el consumidor. Yo llegué y así de, este es mi tablero, estas son las métricas, vamos arriba, abajo. Eso vuelve a la mercadotecnia científica y eso nos hace quirúrgicos y eso nos hace matemáticos para dar consejos de consultoría a ustedes en una cosa, yo en otra, mucho más sofisticados. Absolutamente. Entonces, el ser amigo de los números y si no, traer a alguien que sí lo sea y que te ayude. No tienes que hacerlo todo tú. Claro, claro. Saber delegar y saber poner best in front es fundamental. Oye, mucho dicen los americanos, attitude is everything. La actitud lo es todo. Y yo creo que para mí uno de los mejores soft skills que pueden existir es tu capacidad de adaptarle, adaptarte al ambiente y a la situación y con el equipo de gente con que tienes que trabajar bajo esas circunstancias. En muchas organizaciones, Marta, graficamos desempeño contra actitud. Si yo no tengo desempeño y no tengo actitud, ¿dónde estamos? O sea, si alguien no trae desempeño y no trae actitud, honestamente no creo que debamos mantenerlo mucho tiempo, a menos que hablemos con él, le demos un coaching de corto plazo y veamos si reacciona. Pero la actitud y el positivismo es fundamental también en los soft skills porque esto de llegar con buena onda a ver cómo sumo, a ver qué te traigo. A mí si me hablan de enchúlame algo, yo digo yo le entro porque ese positivismo crea esas alianzas de las que hemos venido hablando. No es solo hacer equipo, es crear alianzas, es volvernos cómplices, que tú sepas que cuentas conmigo, Marta, como yo conté contigo un día y que esto trascienda y se vuelvan otros niveles de relación. Creo que sin duda es fundamental. Pero les digo una cosa, ahora sí que comidita para que se queden pensando, Food for Thought, para todos ustedes que escuchan este programa, ¿qué tipo de profesional son ustedes, cuentavientes? ¿Son profesionales adaptables? ¿Tienen una buena actitud en su trabajo? ¿Suman al ambiente? ¿Crean un ambiente mucho más armónico? ¿Armas conexiones? ¿Te da flujer ir a comer con los de la oficina? ¿Armas conexiones? ¿Creas tribu con tus colaboradores? ¿O eres un elemento disociador? ¿Eres el chismoso? ¿Eres el grillero? ¿Eres la célula de cáncer en la empresa? ¿Eres el que arma rollos donde no hay? ¿Eres el deshonesto? ¿Eres el flojo? ¿Qué tipo de profesional quieres ser? Porque esa sí es una decisión que uno puede tomar. Vamos a tener que hacer parte dos, porque yo puedo hablar contigo horas de horas de horas. Porque en la parte dos con Julieta Manzano, ¿saben de qué vamos a hablar? De los nuevos trabajos. A lo mejor todavía es una alternativa para muchos de ustedes, pero a lo mejor es una gran alternativa para sus hijos, para los que tienen hijos que ya están en secundaria, en prepa, que hay que estudiar cuáles son las nuevas chambas del futuro. Todo eso lo vamos a hacer en parte dos con Julieta Manzano. Igualmente la encuentran en Julieta Manzano Oficial. Ella es experta desde hace 30 años en el tema de recursos humanos, que es algo que nos interesa mucho en W Radio, en este programa y en esta compañía, ayudarlos a ser ustedes el mejor profesional y la mejor persona que ustedes pueden. Ahí la encuentran y Julieta Manzano.com. Correcto. ¿Y el libro? ¿Y el libro? Pues según el patrocinador hasta enero, porque quiere su evento. Pero ahí viene el libro. Ahí viene el libro. Hacemos parte dos, Julieta. Muchísimas gracias. Oigan, ustedes no se vayan. Normalmente tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas. Tenemos la corneta. Ahí vienen los deportes. Ahí viene el hueso con Enrique Hernández Alcázar. Y acuérdense, estamos en el país sumamente conmovidos y consternados por lo que ha pasado en Guerrero. Y como les digo siempre, el amor no es lo que uno siente. El amor es lo que uno hace. Y todo el amor que hemos vivido y que le hemos tenido a Acapulco y a Guerrero en general, este es el momento para demostrarlo. Hay muchos centros de acopio que están enviando víveres y elementos de necesidad básica a Guerrero. Hagan su parte porque de todos depende que podamos reconstruir Guerrero. Con esto nos vamos. Pasen un lindo jueves. De regreso mañana en Punto de las 10. Adiós. Entra. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.